Pasaremos por el jardín de la embajada cuando el panel del techo cuelgue reseco o deshabitado y los insectos formen cruces estáticas en los salones. La cocina doble, un patio interior y flores tan rojas como generosas regalan su polen de agua y gas a nosotros y a los símbolos revueltos. Nadie puede decir que no intentamos conocer esa soberanía. Su dormitorio de persianas rajadas, cuadros enormes con protuberancias de óleo. Está vacío ahora, completamente solo. Por lo que alcanzamos a ver en el centro, no hay más que un puñado de monedas de 5 pesos brillando con el sol, nítidas. Si tú y yo fuéramos las caras en ellas, mirando las cosas alrededor, presumiríamos por las tardes nuestros ojos metálicos. ¿Y qué hemos conseguido aquí? Ver con pupilas de agua y gas, abejas que huyen. Un suelo pegajoso como alfombra de rocío. Piedras ahuecadas por lo violento. Pero hay más. Hay tanto que podría pasar muchísimo tiempo antes de irnos. Esta es la potencia gratuita que nos da la adoración. No pude imaginar un espacio distinto en el que lo hubiéramos entregado todo. No pude imaginar todo. Gracias por ver el video 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 Gracias por ver el video